¿Y qué es nuestra función como gobierno? Aquí trabajar en equipo nosotros en el tema del apoyo de lo que damos y en el caso de ICATSIN el complemento idóneo para capacitar a estas personas. Porque todos los apoyos que vamos es para que la gente haga dinero, para que estén mejor sus familias. Teníamos vacantes en Canadá de 55 mil pesos mensuales para soldadores, pero no estaban certificados. Ahorita traemos, para ser exacto, 20 vacantes, Canadá también, de 42 mil pesos mensuales para mecánicos. Necesitan la certificación. Yo sé de mecánicas, estoy certificado. Vámonos por los dolaritos.